El alcalde Daniel Quintero monitoreó durante todo el día las protestas. En la tarde presentó un balance. Sobre las tres de la tarde, un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del hotel. Tenían como propósito entrar a la propiedad privada. Lo intentaron inmediatamente, gracias a la reacción inmediata de la fuerza pública con mi instrucción. Fueron removidos. En ese ejercicio hubo unos choques que implicaron que algunos de los manifestantes golpearan a mi coronel Mazo. Quienes lideraban estos actos fueron detenidos. Hay cuatro capturados por intento de ingreso a propiedad privada, por lesiones oficiales de la fuerza pública, pero además porque intentaron luego incinerar una moto de la policía. Según las autoridades, un grupo pequeño fue el encargado de alterar el orden público, pues la manifestación se desarrolló de manera pacífica durante gran parte de la jornada.